¡Pierna de lechazo! Uno rojo, apunten una cebolla, dos zanahorias, piñones, un poco de brandy, vino tinto, azúcar, pimienta, aceite y por último sal. Cocinamos hoy desde el restaurante El Caballero de Olmedo. ¿Dónde estamos? En Olmedo, en Valladolid, en un rincón precioso, hermosísimo, justo en la calle Arco de San Francisco, número 2. Aquí hay que venir, Pilar, a Olmedo, a enamorarse y a cocinar aquí. A cocinar no, a comer. A cocinar vengo yo. No te vas a comer, a cocinar a tus cocineros. Ojo, una cosita, Pilar. Se quita el pañuelo porque tienen cachondeo con este cocinero, con Alberto, porque dicen que se parece a un servidor. ¿A quién? A usted. A ver, ¿qué haga los circulitos? Por lo menos el cachondeo le tengo. A los circulitos. Yo creo que sí, que algo se parece. Venga, cocina. Para empezar, ¿qué hacemos? Bueno, yo les voy a enseñar, la tengo ya medio preparada. El primer corte es muy fácil. El primer corte te lo enseña, entonces tú le pegarás un corte grande y entonces te llegaría hasta aquí. Entonces luego ya, el mismo hueso te lo dije, sería ir dándole el golpe, el golpe, el golpe y luego ya hasta remata. El primer paso es deshuesar. Sí, es deshuesarle, que es muy fácil porque lo que lo indica, esto es la carnicería mismo. Y si se lo pides al carnicero, que será amigo de toda la vida, pues te lo hará, no tendrá problema. Pero bueno, si quieres hacerlo en casa, por coger práctica. Al carnicero de tu pueblo, ¿cómo se llama? Bueno, saluda a tu pueblo, aprovecha lo del carnicero, saluda a tu pueblo. Pues saluda a Pedro de San Esteban, que es mi pueblo, y a Ávila, que si no me cogen y luego me pegan una paliza cuando pase por allí. Porque será tu novia de allí. Claro, y si no se lo da la novia, pues eso. Y entonces ya, pues luego la abriríamos como un libro y quedaría de esta forma. Bueno, estupendo. Fíjense que por un lado la carne y por otro el hueso, porque el hueso lo vamos a utilizar también. Sí, ya se lo paso a nuestro jefe de cocina, Toni, y él ya sabrá cómo hacerlo. Jefe de cocina, que tú vas con el Barça hoy, ¿no? Sí, porque va con el Atlix y con tal y yo, ahora como siempre la contraria, pues hay lo que hay que hacer. Estupendo. Sí, que lo decía yo, que venía por ahí por el fútbol, estaba convencida. Sí que venía, sí que venía por aquí, Pilar. Vamos a empezar a rellenar esa carne, ¿verdad? Sí, vamos a rellenar esta pierna. Es un poquillo complicado porque al ser larga y estrecha, pues nos cuesta un pelín rellenarla, pero vamos, vamos a hacerlo. Confiamos en ti, Toni. No lo dudes. Bueno, vamos a ver. Los espargos, ya sabéis, los trigueros, por la parte que rompen, es la parte que se debe... Esa es la parte buena, ¿no? La parte buena, sí. Bueno, aquí ya creo que vamos a poner bastante. Y esto son las famosas criadillas de tierra o trufa de pobre y el nombre científico sería Terefacia leonis. Atención a lo que acaba de decir Toni, el nombre científico es Terefacia, Terefacia leonis. Sí. ¿Cómo te lo sabes también, Toni? Uy, pero tengo que apuntar, ¿eh? Enséñalo a cámara, Toni. Tengo aquí la chuletilla. Te la querías pegar hoy de erudito, ¿eh? Hombre, ya veo. A ver, ya las iríamos enrollando poco a poco, procurando que no... Hombre, me está saliendo mejor de lo que esperaba. Sí, ya te decía yo. Mira, los nervios del directo, esto que hacemos tanto en directo... Bueno, sería cuestión de ahora abrir. Ahora no me va a salir bien, seguramente. Meter la redecilla, no te preocupes porque si yo veo que te lías, nunca mejor dicho... Pues me estoy liando. ¿Estás dando la perturra, ¿no? Bueno, tengo aquí... Lo voy a hacer yo, lo voy a hacer yo. Rápidamente, míralo. Lo hice. Ya está hecha. ¡Qué velocidad! Simplemente habéis que meterlo en la red, con tranquilidad, y no en directo, como estamos haciendo nosotros ahora. Y ahora le pondríamos un poquito de sal, pimienta... Salpimentamos. Salpimentamos. Ya leí. Y lo metemos en el horno, 40 minutos. Bueno, nosotros tengo que deciros que lo hacemos en horno de leña, porque tenemos un horno de leña. Entonces, las señoras, me imagino que en casa no tendrán horno de leña, entonces aquí lo pondríamos 40 minutos, 20 por cada lado, a una temperatura de 180 grados. Estupendo. Vamos a preparar ahora la salsa, fíjense. Aquí tenemos el aceite ya calentito. ¿Y qué hacemos? Vamos a poner los huesos del lechazo. Ahora vamos a que se doren en un poquito. Lo movemos ahí un pelín. Oye, por cierto, que soy de Valencia y que se sepa, ¿eh? Hombre, y que tú tienes que saludar también al pueblo donde vives ahora que te ha adoptado. Sí, cuento el medo. Que encima las señoras han adelantado la misa y sus rezos correspondientes al mes de mayo para poder ver este programa. No me digas. Sí, señor, como te lo cuento. Y quería deciros que el pueblo entero me transmito una invitación para el 20 de junio un concurso de paellas que va a haber en el pueblo, que es un primer concurso de paellas a nivel nacional y que estéis invitados todos el 20 de junio de este mes. ¿Se come bien allí? ¿Se come bien? De maravilla. Entonces, vamos. Bueno, ahora vamos a echar sal. Roberto. Un poquito de pimienta. Dime, Pilar. ¿Y esta noche nuestros cocineros tienen que trabajar o van a ver el partido? ¿O lo van a ver mientras trabajan? Hombre, no. No, no, no. Van a ver el partido seguro. Ya me lo habían dicho ellos de antemano, ¿eh? Que en realidad ninguno que son aficionados a estos equipos, pero hoy cada uno se ha hecho uno del Barça, otro del Atleti. Señor, pues y darnos la contra. ¿Para qué? Para picaros entre vosotros. Para picaros entre nosotros. Porque nosotros aquí es un continuo pique para poder disfrutar de todo. A las 10 de la noche en la 1, ¿eh? Muy bien, señor. Estaremos pendientes de ellos. Ahora vamos a flambear. A encender la falla. Como te digo. El mechero. Flambeamos con un poquito de brandy. Lo que hemos añadido son los huesos y toda la verdurita. Y toda la verdurita la flambeamos. Ahora cuando se vaya, ya se queme el alcohol. Vamos a echar el vino. Se va a quemar esto enseguida. Echamos el vino. Esto del director Rafa es la hostia, ¿eh? Roberto, Roberto, perdón. Ya yo te me ibas a baltizar. ¿Por qué, Rafa? Es lo que me suele pasar con todo el mundo, pero no te preocupes. A Roberto cariñosamente le llama Rafa. Bueno, hemos tirado el vino. Que reduzca. Echamos el agua. Que le cubra. Y ahora le dejamos ahí tranquilamente una hora que vaya poquito a poquito reduciendo, ¿vale? Una horita. Yo quiero que vean el resultado. El resultado es aquel que tenemos aquí. Y fíjense que lo único que habría que hacer es retirar los huesos y triturar toda la verdurita para que nos quede una salsa así de rica como esta. ¿Y qué añadimos ahora a la salsa? Ahora añadimos los boletos. Boletos de encina. Boletos áurea. De los encinares de Extremadura y Portugal. ¡Qué bueno! Que ahora le dejamos ahí que cueza un pelín. ¿Cuánto tiempo? Como cinco minutos. Oye, que por cierto, en el restaurante del Caballero de Almedo hacen cocina de la tierra, pero también tenéis toque en Mediterráneo. Yo enseño, porque ya te digo, como repito, que soy valenciano de un producito que se llama Salantina Gebrey, que nos mando un saludo a todos. Pues vamos a hacer arroces, que estamos ya con ellos, verduras, pescados a la brasa, muy ricos. Y nada, pues... Y Pilar está invitada. Por supuesto, cuando quiera. Gracias. A ver, levantamos la cámara, Pilar. Pilar se invita a todo, ella sola, de todas formas. Oye, que me has invitado tú. Fíjense. Es verdad, Pilar. Fíjate, esto tiene que estar frío para cortarlo, ¿eh? Una vez que ha salido del horno, 40 minutos, y lo vamos a salsear, Tony, porque... Con esta caza, que ya está terminada, con los boletos que ya han tenido sus cinco minutillos de cocción. Muchas gracias por apuntarme. Estupendo. Y un poquito más, y ale. Levantamos el plato, y mira cómo lo vamos a rematar, Pilar. Poniéndole unos piñones. Piñones de pedrajas, famado pueblo por los piñones que está aquí al lado. Qué pinta. Y ahora rematamos de la siguiente forma. Ponte las gafas, yo voy probando, y así somos tres gafitas ahora mismo. Venga, vamos con gafas. A ver. El trozo que estaba cortado. Cuidado, cuidado, cuidado. Rafa, no te confundas, digo, Roberto. Se me han empañado las gafas, pero bueno. Pierna de lechazo rellena.